Bueno, la Intendencia está tomando cartas en el asunto, estamos haciendo una profunda investigación con PDI y con Carabineros, con la Intendencia, nos vamos a querellar contra los que resulten responsables, probablemente esto fue intencional, un incendio muy complicado, todos los incendios de interfaz son muy complicados, hay viviendas muy cercanas y también había un zoológico muy cercano. Aquí el primer objetivo fue salvar los hogares, las viviendas, objetivo que se cumplió a cabalidad y también el otro objetivo era salvar nuestro querido zoológico metropolitano y quiero decir que ambos objetivos se cumplieron, estamos hablando que en el Cerro San Cristóbal hemos tenido 2,5 hectáreas afectadas.